A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Le presenta dos al pecho y uno arriba Saludo motero Para los televidentes que están con nosotros Ahí está ahora viéndonos en Colombia y en el mundo Los que no nos puedan ver En Canal 77 de UNE Y en los sistemas de televisión comunitaria Pues lo pueden ver a través de www.canaltvc.com.co Aquí está www.canaltvc.com.co Ahí está para que usted pueda ver Impacto Y si usted está en UNE O está en la parabólica De su barrio, no se cambie Porque si se cambia a Claro O si se cambia a Telebucaramanga No puede ver Impacto Entonces se jodieron Dejan de ver El mejor programa de televisión Y además usted no se puede enterar De las cosas que se le dicen A la gente así de frente A las autoridades A los torcidos A los corruptos A los policías A los agentes de tránsito montadores Y tampoco usted se puede enterar De lo que sucede En los hechos de última hora Como este hecho, mire En Barranca Bermeja Una ridícula medida Del alcalde Los alcaldes Cuando son medio mulas Medio brutos O brutos y medio Lo único que salen es Normas 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 Provisiones 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 Para qué Para controlar Al mototaxismo En Barranca Bermeja Que se les desbordó Pero el mototaxismo No se controla Dándoles fuete A los mototaxistas Ni mandándoles el ESMAD Ni nada parecido Se controla Dándoles oportunidades De trabajo A los muchachos Que se formen Organizándolos El mototaxismo Para que ellos mismos Se controlen O sea ¿Qué haría yo Si fuera alcalde De Bucaramanga? Organizaría A los mototaxistas Que hay en un censo ¿Cierto? Los uniformaría Por sectores Y los de este uniforme Solo pueden presentar Prestar servicio En esos sectores Lo de este En esos sectores Además Así se le garantizaría A la ciudadanía Mucha seguridad ¿Cierto? Y ellos mismos Serían los encargados Con el celular O con las fotografías Tomarle fotos A los que estén Prestando servicio De mototaxi Y raquetearlos Boletearlos Ante las autoridades Y así de una vez Se limpia uno de todo Pero no en Barranca Bermeja Como en Bucaramanga Dicen que para prohibir El mototaxismo Quieren perjudicar A todos los motociclistas A los motociclistas Que llevan a su esposa O la esposa Que como no está trabajando Y el marido es el que trabaja Entonces ella los lleva Al trabajo Porque él se queda en el trabajo Ella se regresa Para llevar con la moto Los niños al colegio Para ir a hacer mercado O para ella irse a lavar O a planchar En una casa vecina Pero los van a perjudicar Porque por Los mototaxistas Van a perjudicar A todos los barranqueños Con esa medida Dicen que prohibición De parrillero permanente Que van a colocar Los fines de semana Y en tres semanas Que usted no puede llevar Pardillero hombre Que ridiculez Que estupidez Así intervino El escuadrón móvil Antidisturbios De la Policía Nacional ESMAD Para disolver Los bloqueos Por parte de Transportadores informales Registrados en la carrera 28 Que conduce Hacia el intercambiador Vial En Barranca Bermena Los uniformados Del ESMAD Utilizaron gases lacrimógenos Para disolver La protesta Y habilitar De nuevo El paso vehicular Que se mantuvo Restringido Por más de una hora La protesta inicial Tuvo lugar En el sector Del Puente Elevado Donde se pretendía Realizar una asamblea Por parte De los mototaxistas Para rechazar El decreto 161 Espedido Por la Alcaldía Municipal En materia De seguridad Y movilidad Sin embargo Los ánimos Se alteraron Y fue cuando Se dio lugar A los bloqueos En las principales vías Otro punto crítico Fue la entrada A Barranca Bermeja En el sector Conocido como Bonanza Como muestran Estas fotografías El flujo vehicular Fue impedido Mediante obstáculos Como llantas Y troncos de árboles Atravesados En el carreteable En esta misma zona Un transportador informal Fue detenido De esta manera Por la policía Según las autoridades El ciudadano Fue conducido Porque se presume Estaría participando De la alteración Al orden público La situación En la ciudad Es tensa En diferentes sectores Mientras tanto Unidades del escuadrón Móvil antidisturbios Mantienen blindada La ciudad Según información De la policía Hasta el momento Se han detenido Tres personas Y se han inmovilizado Aproximadamente Quince motocicletas Bueno Eso puede llegar a pasar En Bucaramanga Si no somos unidos Si los mototaxistas Aquí No siguen apoyando Un solo liderazgo Al defensor De los motociclistas O Si en Piedecuesta Siguen apoyando A todo el mundo Menos a este pechito O Si en Florida Blanca Y en el norte De Bucaramanga Pasa lo mismo Y en Monro Rico Los mototaxistas Caguán por su lado No les importa Y no me apoyan a mí Sino a los líderes Oportunistas Que salen de un momento A otro Hasta con antecedentes Judiciales Pues se van a joder Vamos a llegar a lo mismo Que en Barranca Bermeja Van a prohibirle el parrillero Y tampoco van a poder Ni trabajar a los mototaxistas Porque se les acaba el negocio Y nos van a perjudicar a nosotros Así es de que Ustedes los motociclistas También se van a perjudicar Tienen que apoyarme Están obligados a apoyarme Porque si no lo hacen Mire Yo tengo la abeduría Poder Motero Ya le exigía A los alcaldes de Bucaramanga Florida Blanca Piedecuesta y Girón Que si nos ponen prohibiciones O antes de meter cualquier medida Que me la comuniquen Y que yo tenga asiento En el Comité de Movilidad Por ser presidente Y representante legal De la abeduría Poder Motero Si no me apoyan Paila Se van a joder Y nos jodemos Bueno Se joden todos los motociclistas Porque yo gracias a Dios Yo tengo Yo no tengo ni provisión De parrillero Ni pico y placa Ni puedo transitar Hasta por el carril Exclusivo de Metrolínea Por ser periodista primero Y por ser persona protegida Con mayor razón Pero a mi si me duele Que a ustedes Le quiten la motico Que a ustedes Le saquen un parte Que no los dejen trabajar Eso si me duele Y porque aquí van a meter El día sin moto El próximo 6 Se van a fregar ¿Quiénes? Los guardias de seguridad Porque no les van a dejar transitar Dicen que tienen que sacar un permiso Por Dios ¿Por qué permiso? A ver Tienen que sacar un permiso Dice el director de tránsito Rafael Horacio Noñez No ¿Para qué permiso? Si yo estoy vestido Como guardia de seguridad ¿Por qué tengo que transitar Con un permiso? ¿Por qué tengo que ir A pedir permiso? Si llevo una canasta De mensajería ¿Por qué tengo que pedir permiso? Si tengo el carnet de periodista ¿Por qué tengo que pedir permiso? ¿Qué estupidez? Pero así son ¿Por qué? Por falta de que ustedes Se hayan unidos Y que me apoyen Si no nos vamos a ir jodiendo De verdad que sí Porque aquí vive todo el mundo Aparece mañana un líder Antes de las elecciones Aparecen Seis meses antes de las elecciones Para alcalde o consejo Aparecen un líder Un grupo político Métrico y otro líder Aquí otro líder Los presidentes de los clubes Van mirando a ver Quién le da más plata Y así no es Por plata no se debe trabajar Presidentes de clubes Y motociclistas Debemos trabajar Es por proyectos Por ideas Y por quién Se le ponga firme A las autoridades Así no es Como unos que se fueron Con el tal Harry Díaz Que porque le daba plata Y que les apoyaba Con las camisetas Y que les iba a pagar Los loguitos Que llevaban aquí En el uniforme de file No, así no es Por las ideas Por las ideas Por la lucha Por la lucha que hay hoy Diariamente aquí No por otras pendejadas Bueno, ya sabe En Espuma Santander Están fabricando Un colchón Científicamente comprobado Que le ayuda a usted A eliminar cualquier Posibilidad de cáncer En Centroautos Usted puede ir a vender Y a comprar camionetas No más No lleve carros malos No lleve camionetas Pichas Ni vaya Porque no le van a vender A otra persona Una camioneta picha Lleve camionetas Último modelo Modelos recientes De 2012 Hacia acá O 2013 Tienen que estar buenos Bueno Pero En excelentes condiciones Y En Villa Hércules Para ir a hacer Las reuniones sociales Las reuniones de las iglesias Los retiros espirituales O simplemente Para que usted vaya a pasar Un buen fin de semana Con su pareja O su familia Los dispositivos electrónicos Con los que interactuamos A diario Sin darnos cuenta Alteran nuestro campo energético Manifestándose por medio De enfermedades En nuestro cuerpo Entre ellas El cáncer Debido a esta necesidad Espuma Santander Presenta su nuevo Colchón antiestrés Sueño espacial Que con su tecnología magnética Por medio de iones negativos Equilibra la energía del cuerpo Activando el perfecto funcionamiento Y brindándole un sueño profundo Espuma Santander Y la relajación Que usted se merece Con 12 años de confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Ser recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol playa Abierto De lunes a domingo Informes 318-691-2648 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar a nuestra página de internet www.sdrecreacionalvillahercules.com Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos moteros Sigamos con la Tema que tiene que ver Con los dos Estafadores Que fueron capturados Porque ofrecieron A un ciudadano Que acaba de retirar Una suma de dinero De un banco Un billete De lotería Que como no eran de aquí Que no tenían tiempo Que tenían que ir Tenían que Venderlo a alguien Que lo que tuviera en el bolsillo Que no importaba Y que él cobrara Los 40 millones Oiga todavía Hay marranos Hay chonchos Que le hacen así Echeverry Como que me tumbaron El particular caso Se presentó cerca A las oficinas De la lotería de Santander Cuando estos dos sujetos Engañaron a incauto transeúnte Ofreciéndole Una fracción de lotería Presuntamente ganadora A cambio De que le entregaron Un millón 650 mil pesos Que tenía en su poder Se da una captura Importante Y a veces Hasta ingenua Todavía por parte De los usuarios Dos sujetos De 50 y 57 años Con el tradicional Paquete chileno Abordan a una persona Que había sacado Un dinero De una entidad Bancaria Lo abordan Diciendo Que se ha ganado Un billete de lotería El mismo La misma trama Que coloca Que había ganado Un billete de lotería Que no podía cambiarlo La persona Le sigue La cuerda Una vez El hombre Dio aviso A la policía Se logró La captura De los sujetos Que mediante engaño Se apoderaron Del dinero Este hecho Marca la reaparición De la movilidad De la movilidad Conocida Como paquete chileno A estas alturas Uno todavía se sorprende Por qué todavía Gente está cayendo Con este método Muy viejo De engañar a la gente Como es el paquete chileno Yo creo que Si usted tiene dinero Se ve un poquito celoso No aborde No instaure charlas Con nadie Si no conocemos A la persona Mucho menos Lleve siempre Compañía De una persona Pues que lo conozca Solicite el servicio De escolta A la policía Que es gratuito No le avise A la gente Que va a sacar dinero Y lo importante No entablezca Conversaciones Con personas Que no conozca Sea un poquito celoso Cuando esté manejando dinero Según las estadísticas En lo corrido en 2014 La policía metropolitana De Bucaramanga Ha capturado 1.159 personas Por el delito de hurto Y pilas Que no le hagan la cara De amarrarlo así Para que no le hagan De cheverri tan rápido Saludos para Jaime Osma Marín Botánico Que vende Tratamiento para el colon Dice él La raíz de ¿Cómo se llama? Bueno Rey de puerco No sé cómo es que se llama También para Diego Mi amigo Diego y Natalia Residentes de Las Palmas Saludos Motero ¿Cómo están muchachos? Natalia Un placer saludarte Casi no te reconozco Natalia Y a Diego Pues cuando lo vea Con el carro Y con el bebé Saludos para Diego Alejandro A ver Diego Alejandro Dos al pecho y uno arriba Saludos Motero Bien en Las Palmas Y para Felipe Saludos Motero también Esta familia que aprecio mucho Que siempre está con nosotros A Juan Carlos Villegas Y a su señora Maritza Rodríguez En Villa Jardín Florida Blanca Juan Carlos Villegas Siempre nos ve Y su señora esposa Que es la jefe de servicios De un importante banco Que nos ayuda También saludo Para eventos especialista Para mi amigo Silva Silva Un mensonero profesional Alejandro Silva Para tener bautizos Primeras comuniones 15 años Usted lo puede llamar Al 316-336-4890 Y a mi amigo El Chiqui Ferrer Saludos Motero Y también para Cosio Su vecino De las paellas ricas Paellas de mariscos Vamos con Armoparts Que es donde usted Puede ir a comprar Los cerrajes de protección Para su motocicleta Si usted tiene un negocio De motos Y quiere vender Las protecciones Las parrillas Las protecciones de carenaje O los portamaleteros O los portalforjas Busque la dirección Que le voy a dar ahí Apunte el teléfono Que le van a dar en Armoparts Y la dirección De correo electrónico Para que haga el pedido Y el Audiocarts Donde usted puede instalar Los polarizados De sus carros Los vídeos del carro O comprar las llantas De la moto O hacerle cualquiera De los servicios Que allí se le ofrecen Y la deliciosa pizza En Megapizza Frente A la entrada principal De recrear del Mutis En Audiocarts No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocarts Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocarts Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Armopart Armopart Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopart Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armopart Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De coberte Una pizza entera No pagas Y te llevas 100 mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis También Megapizza Delicioso Saludos a mi amigo Richard Duque Y a su señora esposa En Megapizza No vaya a ninguna otra parte Vaya Megapizza Del Mutis Entrada principal Del Mutis Esa Megapizza Saludo a Motero Saludo a Motero Para todas las personas Que cuando yo les pongo El programa Este programa Por internet Para que lo vean En el Facebook O a través de YouTube Al otro día Pues lo puedan ver Lo puedan compartir Con sus familiares Y amigos Saludos para Oscar Daniel Pulido Quien dice que el mejor programa Para Rafael Stun Muy original el programa También me hace reír bastante Para Marquito Yacita Razona Oces Que dice que ama las motos Para Leonel Rincón Que dice Muy buen programa Quien más me dice aquí María Ríos Que bueno José Que usted no tiene pelos En la lengua Si hay corrupción En tránsito Gracias por pensar en el pueblo Dios te bendiga Te quiero y te quiero y te quiero mucho Dice gracias María Osorio Machado Dice Hola José Vi tu programa Y por una tía Que vive en Bucaramanga Yo soy de Barranca Bermeja Me gustaría saber En que canal lo transmiten acá Que tiene UNE Canal 77 de UNE Jessica Alejandra Amado Muy buen programa Felicitaciones Dios te Viene de bendiciones Muchos éxitos Rosalba Salcedo Pavón Que dice Dios te siga bendiciendo Te quiero mucho Gracias Rosalbita José Tienes un programa De mal a los Tienes un buen programa De mal a los tontos Que no les gusta que lo vean Si déjale que vean novelitas gay Luis Fernando Medina Mi amigo de Tona Amigo José El mejor programa El mejor defensor De los motociclistas Siempre te estaremos apoyando Dios lo bendiga siempre Y te proteja Gracias por defendernos Álvaro Javier Jaimes Que dice Saludo motero Bueno para todos los amigos Que ven impacto Por internet ¿Cómo fue que Resultaron capturados En Cúcuta Tres secuestradores Tres tipos Que iban de Bucaramanga Son ratas de Bucaramanga Para que usted los vea Porque una señora Diz que no quería pagar extorsión Y porque no sé qué más Le atracaron Le robaron un pocotón de cosas Se llevaron un taxi Creo que desde aquí Me parece que arrancaron Desde aquí con ese taxi El taxi Tenía condicionado especial Un escondite O una caleta Para esconder las armas Allí Secuestraron a la señora Y cuando la llevaban Les cayó la policía Y los capturó Mírele bien las caras Porque estos tipos Como que Bucaramanga Ya habían cometido varios delitos Para que llame al 123 Y diga O anónimamente Le escriba Al correo de internet De la policía Hay una foto Que dice denuncia Si usted no tiene que dar el nombre Después de intentar secuestrar A una mujer Administradora de una ferretería En el barrio Juan Arrangel De Cúcuta Tres hombres Fueron capturados Por las autoridades Si, tres sujetos Que llegan a una ferretería Intimidan a una La administradora del local Después de hurtarle Algunos elementos Como dinero Y otros Elementos Suntuarios Proceden A llevarse a esta persona En contra de su voluntad Inmediatamente Salta a las unidades Del plan cuadrante Y las unidades Del grupo de operaciones especiales Se inicia una persecución Que termina A lo mejor Nos indican Que habían llegado De Bucaramanga Estamos verificando Los antecedentes Al parecer Hayan hecho Algunos hechos Delincuenciales Allá Ya estaban siendo Buscados Por las autoridades Pero por eso Se desplazan A la cárcel Sector A cometer Hechos Criminales Dos armas de fuego Y el taxi En el que se movilizaban Fueron incautados En el operativo Los sujetos Identificados Como Elkin Andrés Reyes De 19 años Yonédin Sondaza Pineda De 28 años Y Yorban Andrés Patiño De 22 años Ya están en manos De las autoridades Correspondientes Que bien Que buen trabajo Ya vieron ustedes Las caritas Para que si los ven Los identifiquen Porque esos tipos Ya como que habían cometido Delitos aquí Saludo para Mi amigo Dice José Cada vez mejor Su programa Defendiendo siempre Al motociclista Y la comunidad Dios lo bendiga Siempre que este programa Cada día sea El más visto Fiel televidente Rincón de Girón Miguel Esleider Miguelito Mi hermano Saludo motero Mi líder Gracias hermano Usted es un gran amigo Hermano También Saludos Dios le guarde Y le bendiga Hermano Atentamente Eric Ripoll Yasmín Y la suegra Leonor Conectados A la TV Claro que así Viendo el mejor programa Cuidado Van a ver No delitas gay A ver Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Mire esta denuncia Que me mandan Por whatsapp Y unas fotografías De un muchacho Y dos viejas Que atracaron Un taxista Para que si ustedes Lo ven Le digan A las autoridades Mire estos tipos Fueron los que me atracaron Los tipos están presos Pero necesita que vayan Y amplíen la denuncia Porque pronto Otros taxistas Fueron atracados Escuchen lo que dice Y miren la fotografía Porque ya se la vamos a colocar Ahí está Estos son los tipos Que presuntamente Atracaron al taxista Este muchacho Y estas dos muchachas Atracaron al taxista Escuchemos que es lo que dicen En ese audio Que me mandaron Con esta fotografía Compañero Buenas tardes Mire Esta foto Que les acabé de enviar Son La foto De las tres bellezas De los tres jampones Que atracaron El señor del taxi Ayer Sobre la carrera 40 Por medio de la red de apoyo De los taxistas Y la policía nacional Se logró Dar con la captura De estos tres De estas tres personas Entonces El fin mío Es si alguno de ustedes Tiene conocimiento De alguna Compañero De ustedes mismos Que ellos Los hayan agredido Los hayan hurtado Ellos se encuentran En el momento detenido Cualquier cosa Se pueden comunicar Conmigo Y yo Con mucho gusto Les digo Que es lo que Tienen que hacer Entonces Ténganlos ahí en cuenta Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga For Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón Compre frutas y verduras frescas Recién llegadas del campo Más baratas que en la plaza Mercado campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón De lunes a viernes Al mediodía En Carbón Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Miren los papás Que no le prestan atención A los hijos Hombre Un niñito Por más de que sepa caminar Tiene uno que estar pendiente De que no se caiga Que no se vaya a subir Una niñita De tres años De mi iglesia Los papás La descuidaron Un momentico La niña Se le acercó al televisor Pum Le cayó un televisor plasma encima La niña murió La niña duró Duró como tres Cuatro días en coma Hasta que finalmente murió Y era cristiana Era de familia cristiana Pero que pasó A pesar de cristianos Nosotros debemos cuidarnos Porque Dios nos protege Dios Ser muy precavidos Exactamente Pero si usted no se cuida Grave Miren lo que le pasó A estos papás En Sabana de Torres Un bebecito De 18 meses O sea de añito y medio Por Dios Lo descuidaron Se salió a la carretera Venía el camión lechero Y tenga Lo mató Lo aplastó Pero tenés lo que dice A mí me da tristeza Lo que dice el policía Ese que va a hablar El mayor de San Que comandante operativo Ahora Por Dios Que el conductor Debe tener cuidado De cualquier animal Un carro grande Difícil Para una persona Que va conduciendo Es difícil Aquí la responsabilidad Más que el conductor De los padres El hecho se presentó En una vereda De Sabana de Torres Cuando el conductor De un camión Repartidor de leche No se percató De que el menor Se atravesó en la vía Y lo arrolló Las hipótesis Podríamos hablar De descuido Por parte De los padres Toda vez Es un menor de edad Es un bebé Prácticamente Se sale De la finca Y desafortunadamente Al parecer En este momento Iba pasando Este vehículo Tipo NPR Turbo Y fallece Y fallece el menor La familia Y al pequeño Intentó agredir Al conductor Del camión Lo que obligó A que se le brindara Protección policial Trata de ser agredido Por parte De los padres Del menor Y por unos ciudadanos Que estaban Se presenta El conductor A la estación De policía De Sabana De torres Donde Donde está A disposición Del cuerpo Técnico De investigación Que es quien Está adelantando La diligencia judicial Mientras se espera Que la fiscalía Determine la responsabilidad Al conductor La policía Hice un llamado A los padres De familia Sobre los cuidados Que deben tener Con los menores Tanto sectores urbanos Como rurales Para que no dejen A sus hijos solos Más aún Siendo bebés Un bebé De 18 meses Adicional a esto Que en la conducción Debemos siempre Tener un manejo Preventivo No solamente Conformarnos Con yo conduzco bien Voy despacio Sino que estar pendiente De lo que se pueda presentar En el tramo vial Sin duda Una lamentable muerte En accidente de tránsito Que mantienen Conternados A los habitantes De Sabana De Torres Tenaz Aquel pobre conductor Uno reacción Como padre de familia ¿Por qué me mató el hijo? Pero es que La agresividad De ellos Se salió Fue por la culpa Que sentían Porque ellos No tenían por qué Haber descuidado Ese éxito Terrible, ¿no? La situación es difícil Y bien Felicito a Oro Noticias Especialmente al periodista William Ramírez Y a su camarógrafo Quienes se fueron Hasta esa vereda De Sabana de Torres A saber Del muerto Del niño muerto Terrible Bueno, saludos A esta hora Para mi amigo Martín Sepúlveda Y su esposa Liliana Que nos están Sintralizando En Mercado Campesino Girón y Florida Blanca Que quiere que se le salude A su cuñado Diego Mantilla Que está cumpliendo años Felicitaciones Diego De parte de Martín Sepúlveda Y de Liliana Y de todo el personal Y de todo el personal Que trabaja en Mercado Campesino Por esa gran dedicación Y ese gran esfuerzo Y por el aprecio Que le tienen Sus familiares Dios le bendiga En su cumpleaños Ahí estamos Saludo motero Vamos para La revisión de los carros Y de las motos No vaya a ninguna parte Por favor Siempre diga que Cuando vaya usted A adquirir un servicio Los anuncian aquí En Carbón y Leña Perdón En impacto Diga que va a arden parte José Velázquez Que mire Los carros y las motos Las deben revisar Solo en CNT ¿Qué más es? En Carbón y Leña Usted debe ir a almorzar Todos los días Deliciosos Saludos a Boris A Carlos A Fernando Bueno a Todos los muchachos Hernán en la cocina Todos los muchachos Que trabajan allá En Carbón y Leña Los meseros Saludos motero Y saludos a la doctora Miriam La jefe de pasaporte De la gobernación de Santander Quien nos invita A que renovemos el pasaporte Que ya no va a ser El librito Si no es digital Amigo taxista Amigo conductor Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-38-3871 Carbón y Leña Cañaveral Ahora para diligenciar su pasaporte Es en cita previa Y sin largas filas La oficina de pasaportes De la Gobernación de Santander Le recuerda a sus usuarios Que a partir del próximo año El pasaporte manual Pierde vigencia Acérquese a nuestras nuevas instalaciones De la calle 48 Número 27 A 48 Y reciba una atención personalizada De lunes a viernes De 7 y 30 A 11 de la mañana Y de 1 a 3 de la tarde Porque estamos en el gobierno Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludando a los televidentes Que siempre nos ven Y que están pendientes De impacto de nuestro programa Saludos para Javier Cañizales Roja Marcelita Vargas Y Fernando Medina González Roger Douglas Polo Aidecita Podeda Rey Diana Saravia Rosalba Celseo Paón Melba Villamizar Edinson Méndez Edinson Alexander Doñez Delgado Tatán Motos Angie Gá Lina Sanguino Pérez Alexander Jerez Adrián Silva Martínez Amiga del Arte Luz Aida Botero Luz Aida Bien Para Diego Cartagena Luz López Patricia Monroy Rojas Marta Sánchez Y Wilfer Pimiento Que les han dado me gusta Y que les encanta ver el programa Por internet Porque no lo pueden ver Porque están estudiando Pero bueno Aquí los vemos Como ustedes que se han privilegiado Y lo ven de primera mano Seguimos Miren ustedes como En la cárcel Todo un día Es que Los muchachos De últimos grados De bachillerato Los niños y las niñas Los muchachos y las muchachas Pasaron todo un día En la cárcel Para saber Cómo es que come un preso Ojalá lo dejaran durmiendo Cómo es que duerme un preso Qué es lo que le pasa a un preso Cuando es violador Cuando es asesino Cuando es rata Cuando es delincuente Cuando es atracador Qué es lo que le pasa en la modelo Esas experiencias Deberían llevarla todos los días Pero también llevarlos Al centro de resocialización De menores Donde están todas esas joyitas Todas esas manos de ñeritos Para que sepan Que si usted se porta mal Si usted como muchacho O muchacha Se porta mal Y que ojalá los papás Le digan al personero Bueno personero Mi hijo no está estudiando No está mintiendo Ningún año de asiderato Pero está con malas compañías Por favor Llémenmelo a la cárcel Todo un día Para que sepa Cómo es que le va a pasar Si se porta mal Y si adquiere malas compañías En la primera etapa De este plan Choc Un ex recluso Llegar a las aulas De los estudiantes De once grado De la ciudad A contarles Cómo fueron Sus días de cárcel Y la segunda Es otra etapa Que tiene que ver Con la posibilidad De llevar a un grupo De 40 muchachos Con el objetivo De que vivan Un día Lo que es Estar en la cárcel Que compartan Con los internos El hacinamiento Que compartan Con ellos La tristeza Y la amargura Que se siente Como ser humano De estar privado De la libertad Durante próximos 10, 20 O 30 años La iniciativa Propone un plan De choque Para que los jóvenes No consideren Cometer delitos Que los puedan Llevar a los centros Carcelarios Es una experiencia Dura Difícil En la cárcel Sobrevive el más fuerte En la cárcel Hay muchas veces Que dormir en el piso La alimentación A veces no es buena Sí Las deficiencias De salud Pero lo más importante Pierde uno La oportunidad De la libertad Que es algo sagrado En la vida Que es algo Que uno tiene que valorar La experiencia Hace parte De la campaña Delinquir no paga Liderada por el INPEC Y la personería De Bucaramanga El recorrido Por los colegios Del área metropolitana De la ciudad Iniciará este miércoles ¿Qué tal no? Buenísimo Y ojalá lleguen A todos esos ñeritos De los barrios desocupados A que pasen un ratico Pero no allá En la cárcel Si la cárcel Modelo está bien No es tan feo Pero que vayan Y los dejen durmiendo Con los ñeritos allá Con las ñeritas Para que sepan En qué se van a convertir Se siguen de vagos Se siguen desobedientes Se siguen callejeando Si en vez de estar En la calle No mejor ¿Por qué no van A una iglesia cristiana? Si no tienen la oportunidad O los papás No tienen plata Para mantenerlos En un estudio O en una universidad O en un colegio Hombre O si usted no quiere Vayan a una iglesia cristiana Mire lo más bonito Aprenden de Dios Se vuelven personas de bien Y ahora mismo Dios le manda La bendición De un trabajo De que puedan estudiar Dios Hace las cosas perfectas Cuando usted lo busca De verdad Al Señor Jesucristo Vamos de una vez Con nuestros anunciantes Que hay personas Que no les gusta Que tienen mucha publicidad Pero no Lo que pasa es que Con eso nos sostenemos Y con eso Llevamos ocho años De manera ininterrumpida Con eso nos pagamos ¿Quiénes son nuestros anunciantes? Espuma Santander Donde usted puede comprar El colchón de última tecnología Por plaza Donde usted compra Los cascos Los chalecos La protección para motos Y motociclistas Y los seguros Para las motos Los debe comprar En manejar Como mi amigo El abogado Oscar Nicolás Carrero Quien está comprando Hoy seguros en manejar Los dispositivos electrónicos Con los que interactuamos A diario Sin darnos cuenta Alteran nuestro campo energético Manifestándose por medio De enfermedades En nuestro cuerpo Entre ellas El cáncer Debido a esta necesidad Espuma Santander Presenta su nuevo colchón Antiestrés Sueño Espacial Que con su tecnología magnética Por medio de iones negativos Equilibra la energía del cuerpo Activando el perfecto funcionamiento Y brindándole un sueño profundo Espuma Santander Y la relajación Que usted se merece ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander ¿Papi? ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio 683-2500 Saludos al Pastor Víctor Manuel Mancilla También saludos A su señor esposa A la pastora Doris Plata A todos los trabajadores De Manejar A los asesores No vayan a comprar Los seguros En ninguna otra parte Por favor Compre los de Manejar Y compre la póliza Si es por vida Porque a veces uno no sabe Ni qué hacer en un choque Ellos le mandan el abogado Hasta el sitio del accidente Y lo asesoran Además De la asesoría Que le brindan gratuita En caso de que usted Llegue a caer herido En una clínica Con incapacidad Le pagan Por cada día de incapacidad Le dan 30 mil pesos Por cada día Que permanezca en la clínica O incapacitado Además Si usted queda Ñoco, mueco o mocho Le pagan El miembro Le dan 40 millones de pesos Si usted se muere Le dan 30 millones de pesos Al menos para que La familia pague el entierro Y así Le dan todas las asesorías En el grupo de manejar Saludos para José Antonio Vergara Jaidecita Poveda Rey Esperanza Peña Rochi MLS John Eduardo Fuentes Pinilla Mary Molina Heredia En Cartagena Y Martica Sánchez Una hermosa mujer De la Universidad Industrial De Santander Este producto que está aquí Es en especial Para ayudar a bajar de peso A las mujeres que sufren De estreñimiento Esto No hay como esto De verdad que sí Tomar mucho líquido Y tomar dos pastillitas Antes de acostarse Y dos pastillitas En la mañana No necesita guardar Ninguna dieta Porque esto es simplemente Un desintoxicante Le quita todos los problemas Que tiene del colon De estreñimiento De que usted huele mal De que tiene gases Que no le aguanta ni usted mismo Y así Y así Muchas enfermedades Que se puede evitar Y cáncer de colon Muchas cosas Con fibrocena Apunte los teléfonos Para que haga ya el pedido Que hay dos personas Hay cuatro personas Perdón Contestando los celulares Tomándoles el pedido Vale cincuenta mil pesos Para que usted lo reclame Mire todas las maravillas Que hace este producto Yo lo sé Y tenemos que la limpieza intestinal Es uno de los hábitos Que todos debemos tener Ya que muchas personas Tienen entre 4 a 13 libras De materia fecal En el colo Sin digerir Este material altamente tóxico Genera un ambiente ideal Para la reproducción De gérmenes Bacterias Parásitos Y hasta el hongo Llamado cándida Lo cual se encuentra Suprimiendo nuestro sistema Inmunológico Y nuestro sistema digestivo Produciendo problemas Como inflamaciones Gases Y estreñimiento Además esto reduce La capacidad de asimilación Y de nuestro metabolismo Es importante saber Que la materia fecal Que no logramos desechar Nos causa enfermedades E infecciones A este fenómeno Se le conoce Como autointoxicación Es decir El mismo cuerpo Se encuentra intoxicándose Debido a que no ha podido Liberar un exceso De toxinas Que se encuentran Afectando nuestros sistemas La habilidad Que el cuerpo ha perdido Para desechar Este exceso de toxinas Puede deberse En muchas causas Pero en la mayoría De los casos Se debe principalmente A los malos hábitos alimenticios La falta de ejercicio Y altos niveles de estrés Según expertos El número de veces Que se come durante el día Debería ser el mismo Número de veces Que se defeque Esto es debido A que solo obtenemos De los alimentos El agua y la energía Que cada uno de ellos posee Por lo tanto Aproximadamente La misma cantidad En masa de alimentos Que consumimos Debe de ser eliminada De lo contrario Significa que un acumulo De materia fecal A través del alimento Sin digerir Está presente en el colon Según estudios Afirman que actualmente El problema de materia fecal En el colon Está afectando A más del 50% De la población Y puede ser más notorio En las personas Con problemas de obesidad Y mala alimentación Entre las principales causas De este problema Tenemos El consumo de alimentos refinados Tales como El arroz blanco Y pan dulce Harinas blancas Pastas Exceso de azúcar El poco consumo de agua La cual sirve para lavar Y eliminar el exceso De toxinas A través de la orina Heces Sudor Y exhalación También tenemos El consumo de antibióticos Personas que se han realizado Una limpieza de colon Han llegado a desechar Materia fecal Con una consistencia De plástico De hasta 2.3 metros De longitud También han llegado A desechar Cientos de parásitos Y bacterias Los cuales se sabe Que causan La mayoría De las enfermedades Más serias Como son El cáncer de colon De matriz Próstata Leucemia Entre otros Existe un caso De una persona norteamericana A la cual se le realizó Una autopsia Para determinar La causa de su muerte Y al momento De revisar el colon Se encontró Un contenido De 28 libras De materia fecal Lo cual quiere decir Que la materia fecal Se había expandido Fuera del intestino Algunos de los síntomas De disfunción Del colon Son los siguientes Dolores de espalda Y cuello Problemas de la piel Falla en la concentración Fatiga Resfriados Y gripe Estreñimiento Problemas digestivos Flatulencias Inflamación Síndrome de colon irritable Hemorroides Mal aliento Alergias Síndrome premenstrual Depresión E irritabilidad Si usted ha consumido Algún alimento Refinado Con carbohidratos O tal vez antibióticos O en general Cualquier tipo De alimentos No orgánicos Le recomendamos Realizarse una limpieza intestinal Recuerde Que la prevención Es el arma Contra todas las enfermedades La prevención Es lo más importante Si usted no quiere ser Un potencial paciente De cáncer de colon Desintoxique su organismo Completamente con Fibrozen Limpieza intestinal Es un producto 100% natural Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Usted verá los resultados Una vez que se ha limpiado El colon Es más probable Que el metabolismo Funcione como debe Si todos los días Se da un baño O un duchazo Para mantener limpio El exterior ¿Por qué no querría Mantener también limpio El interior? La mayoría de las personas Andan caminando Con el menos 7 libras De material fecal En su intestino grueso Y he visto pacientes Que pierden mucho peso Y su estómago Ya no está tan prominente Después de una terapia De colon Libere su organismo De los venenos atrapados En su aparato digestivo Tomando Fibrozen Limpieza intestinal Si usted tiene Algunos de los síntomas Como dolor de cabeza Pérdida del cabello Inflamación en el vientre O manchas en la piel Estar mal del corazón Del hígado De la próstata O tener celulitis Pues les tengo la solución Este producto Les va a arreglar su problema Fibrozen Fibrozen es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con Fibrozen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrozen Así podrá asimilar mejor Todos los medicamentos Y las medicinas Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Bueno Fibrozen Para que usted compre El producto Ya los teléfonos Que le suministramos Haga ya su pedido 50 mil pesos ¿Cómo fue que vivió El piloto del helicóptero Del ataque terrorista Del que fue objeto Cuando los guerrilleros En Teorama Norte De Santander Querían robar 300 millones de pesos Que llevaba el helicóptero Para la caja agraria Ya había tenido La escolta La policía Y del ejército Sin embargo Los guerrilleros Se apostaron Se emboscaron Mejor como los cobardes En las montañas cercanas Y en algunas casas Del pueblo Para disparar Contra los policías Y soldados Mataron dos policías Mataron también Al muchacho Guardia de seguridad De la empresa Y también Y dieron Al piloto del helicóptero El piloto del helicóptero Nenarroa O el periodista Winnie Ramírez ¿Cómo fue Que sucedió el ataque Y qué fue lo que ocurrió Y cómo Gracias a Dios Todopoderoso Él pudo llegar Con el helicóptero Bucaramanga Y con la plata Completique Y llegar vivo Y con el muerto Al lado Recuperándose Las heridas Que le causaron Las esquilas En su rostro Y en su pierna El piloto asegura Que aún 24 horas después Tiene fresco en su memoria El momento en que La guerrilla Los atacó Inició un tiroteo Viniendo Desde los cerros Disparos De todas las direcciones Especialmente Desde la población Hacia la aeronave Empecé a sentir Como al frente mío Salpicaba la tierra Por los impactos Como la aeronave Empezaba a sonar De todos los impactos Que ingresaban Recuerda que Cinco impactos de bala Pasaron cerca A su humanidad Con su compañero Y escolta muerto No pensó en otra cosa Que en salir del lugar En ese momento Que yo estaba saliendo El compañero Recibió un impacto En la cabeza Fulminantemente Queda muerto Y cae encima mío En el brazo izquierdo El cual Yo lo tuve que soportar Más o menos Unos 20 minutos Mientras yo entraba En razón Porque además de eso Un tiro entró En el extintor En el extinguidor De fuego Y lleno la cabina De polvo químico Lo cual me quitó La visibilidad Otro disparo Ingresó En la burbuja Delantera De mi posición Esa burbuja Se rompió Y quedó Completamente La entrada De aire Por ahí Lo cual me ayudó También a Limpiar de polvo La cabina Para yo poder Tener mejor visibilidad Solo temía Que la aeronave No le respondiera Para llegar Al aeropuerto Palo Negro Ya que no conocía Las magnitudes De los daños Causados por los impactos Un avión me hizo El puente Con la torre de control Les notifiqué Que llevaba Una persona sin vida Que estaba impactado Que la aeronave Te presentaba La falla hidráulica Y ellos estuvieron Asistiéndome Todo el vuelo Apartando el tráfico Y dejando libre La trayectoria Para poder aterrizar seguro Porque ya Me había declarado En emergencia El piloto aseguró Que temía Por este ataque Y que presentía Que podría ocurrir Una situación Como la que debió enfrentar En otras ocasiones Si había recibido Pero no en tierra En vuelos Si había recibido Disparos Y precisamente Es por eso Porque como se está Transportando dinero Y estas personas Necesitan financiarse Que mejor blanco Que nosotros Hoy siente tristeza Por la muerte De la escolta Esta persona Llevaba trabajando En esta empresa De valores Aproximadamente Escuchado Entre mes y medio Y dos meses Habíamos volado Ya esta Esta era La cuarta Ocasión En la que volábamos Él estaba Haciendo Pues el proceso De conocer Más la región Él ya había volado Santander Estaba también Conociendo La parte Norte De Santander Un muchacho De 25 años Excelente Disciplinado Responsable El valiente piloto Aseguró Que una vez Se recupere Seguirá cumpliendo Con esta peligrosa Labor De transportar dinero A poblaciones Que viven en conflicto Todos sabemos A lo que estamos Expuestos Este es el día a día De Colombia Infortunadamente Estamos víctimas De la violencia Todo el tiempo Grave la situación Pero bien valiente Ese piloto Y ante esa situación Que le maten A quien La única persona Que viaja en el helicóptero Es berraco Que le estallen El vidrio Del helicóptero O el panorámico Del helicóptero O como dice Le llama la burbuja A plomo También Que le llenen La cabina Del líquido Ese blanco Del extintor Para él mirar Los controles Para mirar Los manuales Para mirar El tablero Difícil Es un berraco Los felicito Este amigo Piloto Que por obvias razones No voy a dar el nombre Pero pertenece Al grupo de motorizados Que siempre viajan Con nosotros A alguna de las ciudades O a algunos de los eventos En Bucaramanga En el área metropolitana Saludo para todo el grupo De Los Cruces Para todo el grupo De Touring Para todo el grupo De motociclistas De la Bistron Que nos están sintonizando A esta hora Saludos también Para Daniel Andrés Almeida Carvajal Alberto Andrade Jason Contreras Víctor Enrique Rueda Zapata en Cartagena Mi hermano Saludo motero En la refinería Para Rafael Stun Para Anguiga Que nos están sintonizando Ahora vamos Con nuestros patrocinadores Vaya cuando necesite Comprar una camioneta Perdón Comprar no Cuando necesite Instalar el polarizado De su carro O comprar En la llanta Del Tachiballe Compare Y vaya luego A Audiocars Luego también En el mercado campesino De Florida Blanca Donde usted puede Comprar el mercado Frutas frescas Y verduras frescas Y además En el gimnasio Fitport Perdón Carrera 27 Parque de los niños Para que usted Se ponga en forma En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular Y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Lantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Ahora Para comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Bien, a ponernos en forma Saludos Mañana vamos a jugar fútbol Saludos para Para ¿Quién más? Uy, fue más de fe Se me vio bueno Para Dieguito Cartagena Álvaro Cartagena También para Octavio Para Eduardo Para Guaricho Para Uno de los que mejor Le pega la pelota Y fue un jugador Berraquísimo Bueno, es un duro Para Xocha Javier Xocha Que nos está sintonizando Oscar Xocha Perdón Bueno, y para todos los amigos Que va para Fabio Huaca Que marcó gol También para Carrillito Melba Villamizar Hugo Lissander Afanador Rodríguez Edinson Mendes Wilfer Pimiento Fernando Real Tania Caterina Y Macías Y la hermosa Cabo Magicele Que nos está sintonizando A esta hora Seguimos Mire usted Como los bombagueses El alcalde No tiene pantalones Definitivamente No dice No se hace la cabalgata O si se hace Yo estoy de acuerdo Con que se haga la cabalgata Que se haga Pero solamente Escogiendo Los Juinetes Porque yo era uno De que Iba la cabalgata Con un caballo alquilado Mi amigo Pedro Navarro Me prestaba su caballo Uno de sus caballos Yo iba a la cabalgata Trataba bien el caballito No lo maltrataba ni nada Trotaba muy bien Lo terminaba La cabalgata O cuando yo veía Que el recorrido Se ponía pesado Que muchas paradas Y que el caballito Estaba muy sudado Lo regresaba a la pesebrera Para que el caballito Descansara Pero hay gente Que no es consciente Hay borrachos Que maltratan los animales Y hasta han caído Caballos muertos Yo estoy en contra De esa cabalgata sucia Esa cabalgata De guaraperos Esa cabalgata De groserías Y de unos muchachos Que como amigos míos Que alquilaban caballos Y eso no sabían Sino beber whisky Beber aguardiente Y borrachos Y eso le estaba prohibido Contra esa cabalgata Estoy en contra Pero muy mal Que el alcalde No tenga los pantalones De varón Para decir No se hace la cabalgata O si se hace Pero bajo estas condiciones Y al que no le guste De malas Lo primero en anunciar El primer mandatario De Bucaramanga Fue que se han generado Diversas afirmaciones Sin antes haberse realizado El lanzamiento oficial De la Feria Bonita La verdad es que El desconcierto Es que no se ha lanzado La feria La feria Va a lanzarse La semana entrante Y solamente Lo que está el gobierno Es evaluando Cada uno de los De los programas A desarrollar Aclaró que la feria La feria bonita No tiene nada que ver Con la feria De la ganadería Sin embargo Debo hacer algunos comentarios Si estoy un poco Extrañado Que nos hayan colocado Una feria Antes A la feria bonita La feria ganadera Nace Antes Se coloca Una semana Antes Y se entendería Que es una competencia La feria bonita De Bucaramanga A mi me parece Que ese debate Si debe abrirlo La ciudad Si quiere dos ferias O si quiere Una feria Y frente al polémico Tema de si habrá Cabalgata o no Anunció lo siguiente Se arregló Se pasó Para el día domingo Se cambió Su Digamos Su Su trazado Se exigieron Los protocolos De salud A los animales Con el acompañamiento De la Universidad Cooperativa de Colombia A la facultad De veterinaria Quienes no cumplan Con esos protocolos No pueden participar Se prohibió El licor Y se le garantizó Que al final De la jornada Se hiciera una fiesta ¿Qué vamos a hacer? Vamos a habilitar La página web A partir del día De mañana De la alcaldía De Bucaramanga www.bucaramanga.gov.co Los ciudadanos El pueblo Tiene la palabra Los ciudadanos Deben pronunciarse Si quieren O no quieren La actividad Que sea el pueblo Que sea la ciudadanía La que determine Si le dice Si a la cabalgata O si le dice No De esta manera Todas las personas Podrán ingresar A partir de mañana A la página web De la alcaldía www.bucaramanga.gov.co Y allí A expresar su opinión Si está de acuerdo O no Con la cabalgata Recuerde que su opinión Es de suma importancia Para definir Si este evento Se lleva a cabo O no Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Armo Parts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armo Parts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armo Parts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas 100 mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti Ser recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol Playa Abierto De lunes a domingo Informes 318-691-2648 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar A nuestra página De internet www.sdrecreacionalvillahercules.com ¿Qué tal esto? ¿No? Solo 31 años De cárcel Fue condenado El tipo Que además De violar Mató Con una porra A su sobrina Política A la casita Donde le habían dado De comer La descuartizó La picó en pedacitos Y le echó un costal Y la botó Y después El mismo Haciendo el loco Que no sabía Y ayudándola A buscar el maldito Solamente 31 años de cárcel Pero como Confesó Le van a rebajar Casi la mitad De la pena Pero como En la cárcel Se puede trabajar Y le pueden rebajar La pena Si estudia Si trabaja En 10 años 10 años Va a pagar Un maldito De estos Que ya me deben Estar dando Un trato De violador Allá en la modelo Increíble De esta casa En marzo de 2007 Salió descuartizada Heidi Viana Gómez Su asesino Confeso Es este hombre Identificado como Jorge Alonzur Anamaya No tenerla No oírla No verla No sentir Sus abrazos O sea Es triste Es terrible No tener A mi niña Siete años Después Y luego de que El hombre Fuera capturado Y aceptar El homicidio Un juez lo condenó A 31 años De prisión El crimen El crimen Que cometió Fue terrible Fue atroz Fue La vida Que mi hija Vivió Tuvo que vivir Por ese tipo Fue Fue muy triste Cuando supimos De la muerte De mi hermana Mi prima Nos contó Que él había abusado De ella No obstante La condena No es suficiente Para la familia La víctima La pena real Era de 37 años Pero por aceptar cargos Tuvo rebaja Que se le pueda rebajar La pena Claro sí Porque en la cárcel Cuando un reo Trabaja y estudia Por cada día Trabajo y estudio Le rebajan 3 días Entonces ¿Es cuánto viene Realmente pagando? 10 años O sea que 10 años no vale La vida de un ser humano Jamás Pero en Colombia Desafortunadamente Eso parece ser que sí Aunque el agresor Ya está condenado A la familia La víctima Esperaba que pagara Más por el crimen Y que la justicia Además No le permita Una pronta libertad Pues Que la vida Sigue Sigue De todas maneras Sin ella Y de todas maneras Va también Seguir siendo triste Porque Porque ya no está Porque Así Le hubieran dado 100 años A este asesino No me le iba A devolver la vida A mi niña Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 70212 CNT Marca la diferencia Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Ahora para diligenciar su pasaporte Es sin cita previa Y sin largas filas La oficina de pasaportes De la Gobernación de Santander Le recuerda a sus usuarios Que a partir del próximo año El pasaporte manual El pasaporte manual pierde vigencia Acérquese a nuestras nuevas instalaciones De la calle 48 Número 27 A 48 Y reciba una atención personalizada De lunes a viernes De 7 y 30 A 11 de la mañana Y de 1 a 3 de la tarde Porque estamos en el gobierno de la gente Gobernación de Santander Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Saludos a Nayi y Jerez Y a su hijo Carlos Miguel Sandoval Bueno señores y señores Mañana les tenemos más No se les olvide Colóquenme último rapidito En el teléfono Donde pueden pedir Este fibrocent ya Ya mismo Porque bueno no importa Deben pedir este fibrocent 50 mil pesos Aproveche porque ya prácticamente Se está acabando la promoción Y no va a haber más Ya después le va a valer casi el doble Teléfonos Para que lo pidan ya Ya están esperando llamadas 317-781-5312-310-382-2621 Ya saben ustedes Pídalo ya Dios me los bendiga Que tengan feliz noche Saludos motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Cuando se lesima Ya están esperando ll CNN O de la familia